Presidente, bienvenido. Señor comisario, welcome. Ministro, autoridades, señoras y señores. Agradezco sinceramente al Gobierno de España que haya elegido Castilla y León y en concreto Palencia para este acto de presentación del Año Europeo del Patrimonio Cultural. Así, declarado 2018 por el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. Una iniciativa cuyos objetivos apoyamos desde aquí con total convicción. Castilla y León es y se reconoce como una comunidad histórica y cultural de España. Y es, sin duda, también una de las regiones de Europa más destacadas desde el punto de vista de la riqueza patrimonial en cuya defensa, conservación, promoción y puesta en valor se vienen realizando muchas e importantes actuaciones. Hablar de más de 2.200 bienes declarados de interés cultural, ocho de los cuales están reconocidos como patrimonio mundial por la UNESCO, de 122 conjuntos históricos, de hasta 23.000 yacimientos inventariados o de más de 300.000 bienes muebles de arte sacro, es hacer sólo una primera aproximación a esa riqueza que tan vinculada está con la historia, la cultura y los valores comunes de Europa. Dentro de nuestra larga y ancha comunidad y además de otras fortalezas agrícolas e industriales, la provincia de Palencia es un amplio e importante territorio cultural. Como nos ha recordado la presidenta de su diputación, ese territorio lo atraviesa de este a oeste el Camino de Santiago francés, la bien llamada Calle Mayor de Europa, un bien patrimonio de la humanidad para el que ya estamos preparando un nuevo año jacobeo en 2021. En Fromista, el Camino de Santiago se cruza con el Canal de Castilla, patrimonio civil, obra de la ilustración. Un punto privilegiado en el mapa, en el que según la bella reflexión de Raúl Guerra Garrido, se cruzan la más grande epopeya cívica y la más arriscada apuesta espiritual. Dos programas de la lucha por la vida que raramente han coincidido en la historia de España. También en Palencia nacía, en el siglo XIII, el primero de los estudios generales más tarde germen de nuestras instituciones de enseñanza superior. Algo que siempre es oportuno recordar, pero aún más en un acto como este en Palencia y también en un año como 2018, en el que se produce, señor comisario, la feliz coincidencia del Año Europeo del Patrimonio Cultural y del octavo centenario de la Universidad de Salamanca, decana de las españolas y una de las primeras que junto a Oxford, París y Bolonia configuraron el sistema universitario europeo al que, además de su propia personalidad, aportó también siempre una dimensión americana y universal. Hablamos, por tanto, en medio de un universo patrimonial y cultural cuya preservación y atención exige un gran esfuerzo de recursos públicos, presidente no suficientemente valorado en un sistema de financiación centrado casi exclusivamente en el factor población y una creciente colaboración público-privada a través, por ejemplo, de la acción del mecenazgo para impulsar iniciativas y actuaciones en su defensa. En este último sentido, cabe recordar que hace tan solo unos días la reina doña Sofía entregaba en Burgos los premios Unión Europea de Patrimonio Cultural Premios Europa Nostra de tanto prestigio en este ámbito. Un acto que sirvió para destacar a modo de estímulo de lo que debemos seguir haciendo que, siendo España el país que más premios Europa Nostra ha recibido desde su creación en 1978, es Castilla y León la comunidad que más veces los ha merecido, en 31 ocasiones, y entre ellas un notable número desarrolladas precisamente en la provincia que hoy nos acoge Palencia. Ahí está la espectacular recuperación de la Villa Romana de la Olmeda, impulso también de esta institución, la intervención en la localidad de Abarca de Campos, la restauración de la Iglesia Rupestre de los Santos Justo y Pastor o la del Monasterio de Santa María la Real en Aguilar de Campo, a las que hay que añadir también las actuaciones ejecutadas en el marco del Plan Románico Norte que alcanzó, entre otros bienes, varias de las joyas principales del deslumbrante románico palentino. Asimismo, en Aguilar de Campo tiene su sede una entidad ejemplar en la gestión moderna y excelente del patrimonio, la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico. Fruto de la fusión, en el año 2014, de la Fundación Santa María la Real, autora de algunos de aquellos proyectos premiados por Europa Nostra y de la también premiada enciclopedia del Románico de Castilla y León y la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, que también obtuvo ese premio en su día. La resultante de esa fusión es una fuerte, activa y ejemplar institución que encarna en su día a día el lema de este año europeo 2018, el patrimonio como punto de encuentro entre el pasado y el futuro. Y ello a través de fórmulas cada vez más inteligentes de preservarlo, gestionarlo y reutilizarlo, sistemas de gestión integral de edificios históricos, soluciones tecnológicas para mejorar dicha gestión y herramientas para la conservación preventiva del patrimonio cultural. Tampoco puedo olvidar, como no lo ha hecho la presidenta de la Diputación, que Aguilar de Campó va a ser sede, este mismo año, 2018, de otro proyecto cultural muy singular, nacido hace ya 30 años en esta tierra y que ha tenido tan largo recorrido como influencia. Una nueva edición de las edades del hombre, ejemplo de buena colaboración entre el titular eclesial de los bienes patrimoniales, las administraciones y la sociedad civil. Un proyecto que con 11 millones de visitas en las 22 ediciones hasta ahora celebradas, ha supuesto muy importantes inversiones en materia de rehabilitación de bienes inmuebles y muebles y ha contribuido a hacer realidad otro de los objetivos de este año europeo, el de acercar el patrimonio cultural a un público cada vez más amplio. Son tan solo algunos ejemplos de la riqueza patrimonial de esta tierra y de las iniciativas que se llevan a cabo para su defensa. En Castilla y León llevamos años considerando el patrimonio como un recurso estratégico para reforzar nuestra cohesión territorial, la dinamización económica y la creación de empleo. Un motor de desarrollo local en torno al cual ha nacido una rica oferta turística diferenciada de interior y de calidad. En fin, un factor clave para luchar contra el gravísimo problema de la despoblación de nuestro medio rural. Desde esta visión, a lo largo de estos años, hemos promovido desde esta comunidad algunas iniciativas de relieve en el ámbito europeo. Así, en 2009 impulsamos la firma de la Carta de Bruselas sobre el papel del patrimonio cultural en la economía de Europa. Y en 2012 participamos de forma muy activa en la constitución de la plataforma Evoch de Economía del Patrimonio que, entre otros extremos, ha demostrado el intenso efecto que la inversión en patrimonio genera en términos de creación de puestos de trabajo. Quiero también destacar que la Bienal Internacional ARPA ha celebrado ya diez ediciones en las que han participado cientos de organizaciones públicas y privadas relacionadas con la gestión del patrimonio. Y entre ellas, los profesionales y las empresas más representativas y prestigiosas del importante sector económico que ha surgido en el ámbito de la gestión y la conservación del patrimonio en los últimos años. ARPA constituye uno de los pocos certámenes exclusivos que en torno a esta materia se celebran en toda Europa. Y por ello, querido presidente, hay que agradecer hoy, lo hago, al Gobierno de España que entre las iniciativas para este año europeo del patrimonio cultural que hoy presentas en Palencia, se incluya también dicha bienal. Que si el pasado año ya reforzó su carácter europeo con una edición celebrada en la ciudad portuguesa de Amarante, en su edición 2018, con una convocatoria conjunta del Ministerio y de la Junta, tendrá como idea central el papel del patrimonio cultural en la construcción de Europa. Por último, otro evento importante de este año europeo tendrá lugar en el mes de mayo en la provincia de Burgos con el Comité de las Regiones de Europa como protagonista. Nuestra comunidad acogerá la celebración de un seminario de la Comisión SEDEC del Comité bajo el título Papel del Patrimonio Cultural en la Construcción de la Europa de los Ciudadanos. Confiamos que las conclusiones del mismo se concreten en una propuesta final que podamos presentar al Pleno del Comité y también al propio Parlamento Europeo. Concluyo y lo hago con el deseo de que con la colaboración de todos este año europeo de Patrimonio Cultural 2018 sea un éxito y lo sea en Castilla y León en España y en toda Europa. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos